te doy la bienvenida a un nuevo vídeo para contarte que la gente de dia reality han dejado gratuito por tiempo limitado su plugin de reverberación exover micro recordemos que les traje la revisión de la versión completa del mismo ya hace cerca de un año la gente de dia reality me obsequiaron en su momento una licencia del exover versión full y en esta ocasión pues sacaron la versión micro la versión más light del mismo totalmente gratis pero no te dejes engañar por ese micro realmente es bastante potente recordemos que ya se acercan las ofertas de black friday y claramente lo que está haciendo esta empresa es consolidar futuros clientes porque se va a poner de rebaja muchos de sus plugins de los cuales ya les he compartido aquí una buena tanda de revisiones y hoy pues aparte de anunciarles que está gratuito este micro también quiero compartirles una corta revisión del mismo este es un plugin de reverberación evidentemente bastante compacto como puedes ver desde acá podemos escalar un poco su interfaz de usuario vamos a llevar los 150 pero también desde la esquina inferior derecha podemos escalarlo evidentemente ok desde el piñón podemos acceder todo lo que son ajustes y configuración del plugin a los ajustes en este caso que tendríamos la posibilidad de activar el envío de datos de forma anónima el desarrollador con los cuales puede trabajar y mejorar claramente sus herramientas por default normalmente me gusta tener eso inhabilitado lo exclusivo de este plugin es que el motor de audio el cual implementa y hace uso está patentado y viene de su hermano mayor el exover podemos elegir entre ocho escenas acústicas elaboradas por expertos para obtener un sonido verdaderamente auténtico en todo lo que es producción de audio esas escenas las tenemos desde acá podemos accederlas a manera de preset o categorías tenemos ambientes tenemos dos preset tenemos cuartos tenemos halls y tenemos play claramente te desplazas entre los mismos con esas flechas tenemos un interesante pad donde podemos nosotros agilizar o modificar y realizar el proceso de mezcla entre los niveles de las señales las reflexiones tempranas con respecto a las reflexiones tardías ok y claramente la señal dry wet que sería la señal seca entonces aquí jugamos con la intensidad del efecto y tenemos el periodelay que no puede faltar en ningún tipo de river y tenemos el decay también por este lado el cual hacemos que se perciba mucho más grande el efecto de reverberación en el momento que modificas algunos de esos parámetros si quieres regresarlos al valor por default presiona la tecla alt y da clic y regresas al valor que trae por default igual funciona acá con el pad al clic sobre el valor de las reflexiones tempranas o tardías que es este de acá o sobre el valor de dry wet que sería el de la derecha y va a su valor inicial y tenemos claramente para jugar un poco con la ganancia de entrada y la ganancia de salida así de sencillo es este plugin lo demás es escucharlo pasemos rápidamente a probarlo sobre una fuente que tengo como referencia evidentemente lo ideal es que tú mismo vayas y lo descargues el proceso es muy sencillo te lo explico te dejo un enlace en la descripción al sitio web de el desarrollador 10 reality aquí vas a ingresar evidentemente y debe aparecerte una ventana emergente un mensaje que te permitirá inscribirte en sus correos electrónicos de venta anticipada de black friday coloca su nombre y tu correo electrónico luego de registrarte vas a recibir un correo electrónico un primer correo electrónico en ese primer correo es para confirmar tu suscripción claramente le das que te suscribes y luego vas a recibir un segundo correo con un cupón personal para obtener el exover micro con un descuento del 100% y en ese cupón te aparecerá un código de descuento que debes ingresarle en el momento de hacer la compra del plugin entonces haces el proceso normal de compra copias el cupón que te envían el correo y el precio del plugin se va a ir a cero dólares ok y simplemente haces el proceso entonces de adquirirlo como normalmente compramos en esos sitios web así de sencillo lo instalas en tu dao igual a a disfrutar de esa herramienta ahora sí vamos a escuchar un poco entonces lo que tenemos con la misma y ¡Gracias! Y eso es el Exover micro de The Riality. Ve por él ahora mismo, enlace en la descripción. Descárgala por tiempo limitado, totalmente gratis. Y prepárate porque en Black Friday se vienen cantidades sorpresas de plugins gratuitos. Uno de ellos adelanto es The Wave, un procesador para voces exquisito. Mantente aquí conectado porque la revisión oficial en español te la traeré aquí. Así que suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo video. Y mantente aquí conectadito. Próximamente nuevos videos. Hasta muy pronto y bendiciones para vos. ¡Gracias!